El biólogo, un personaje del oscurantismo, ha hecho partidas de las buenas y de las malas. Si era su estilo, ve que lo suyo tampoco fuera algo que fuera para poner en un cuadro. Pero si todo lo hizo desde todos los tiempos y todo eso, movió el reloj como quiso, cambió el caballo para donde quiso. Le hubiera cobrado ilegal. Ah, yo no estoy para eso. Así cualquiera, no lo más. Bueno, violón, las cosas donde van, eso va ahí. Muy bien. No se fue. Ya el plan del biólogo. Se mete más clavadas. Se ultraclava. Se ultraclava. A él le encantan las clavadas profundas. El biólogo es un tipo de gran aguante. Buen aguante. De gran profundidad. De gran profundidad. De gran profundidad, si. Eso que hace. No hace bien, eh. Mirá, todos por meter un burrito ahí. Burrito 21. El burrito Ortega. Convengamos que quedó bastante bien igual. Convengamos que sí. ¿Sabes cómo se va? Segurito ahí. ¿Sabes cómo se va? A un triste lugar. Mirá, arremete el biólogo. Ahora sí, con fuerza, el biólogo. La dama, ¿dónde va? Se meten amigos, como siempre. Y ahí no hace nada. Y ahí no hace nada. Cualquier tancilla mejor que esa. Cualquier lugar es pura coincidencia. Esa fue la jugada que aconsejó Pollan, ¿no? Bueno, doblegate entonces. Doblegate. Muy bien. Dóblate como Carmelina. Como escucha. Buen vida tiene. Sí. Dóblate como. Acá no ven nada, pero escucha como unos monstruos. Sí, sí, sí. Problemas auditivos no hay. Hay división. Vamos, claver, claver, claverda. La bolsa. La bolsa. Ah, querés cambiar. Sí, claro. Cambien nada. ¿Se cambia, biólogo? No cambien nada. La bolsa. Semeado. La bolsa. De valores. La bolsa. De valores. La bolsa de Nueva York. La bolsa de Nueva York. ¿Y eso está bien calculado? Está bien, está bien calculado. Está bien calculado. Está bien calculado. Fue un boleo. Calculó todo. Calculó todo. Calculó todo. Mirá, pasó. Mirá como te engañó como un niño. Partida de trabas. Nuevamente. Me engañó como yo quería que me engañara. Me engañó como un niño. Te agarró el revoleo. ¿Y a dónde vas ahí? Qué miedo que hay acá. No sabes lo que hacer. ¿Mauroso? Qué miedo que hay acá. Pasaje oscuro. ¿A dónde? A aquel lance. ¿Dónde manden? ¿Amenaza el alfil ese? Cállese. Cállese. Me vayan feo. Ahí. Cámbiaselo por... Ah. Bueno. Víker Fuli acá. Qué lento que está. Sí, está muy lento. No le diga que ahora arranca la rega con Chiquita. Cualquier verdura. Mirá. Mirá. Jugada descalificativa. Ahí cojones. Es ahogado. Mira la enfermedad. No hay plan ninguno. El plan de no plan. Vuelve a surgir. Quiere cambiar. Mirá. La rata. Mirá que caballo te metieron. Buscá las bases. Buscá las bases. No. Anormal. Buscá las bases. Para agarrar las bases. Es bueno. Es bueno. Sí, sí, sí. Las bases. Es fácil. Dale el saltito al caballo y comete las bases. Tranquilo. Una caca. Qué lento. Una mierda. Hace unas guacas a 36 segundos. no tenia nada de terror era de ganas que un tiempo pasado pero pero si que no vio la comida peor se mete en jaje se mete en jaje se mete en jaje no se va al carajo muy bien terror mirad los zapatillas como se debe no no